qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de atmósfera tecnológica como ya vieron vamos a pues aumentar nuestra memoria ram con una usb o una tarjeta sb antes de comenzar pues voy a hablar respecto a esto ya que hay muchos vídeos en los cuales se dice que nuestra memoria ram la vamos a aumentar lo cual es completamente falso si nosotros metemos una memoria o es usb tal vez de 48 gigas no quiere decir que la memoria ram que ya tenemos en nuestro equipo vaya a aumentar eso es completamente falso lo que quiere decir es de que vamos a pues transferir la memoria virtual del disco duro que nosotros ya tenemos instalado en nuestro equipo a la memoria que vamos a insertar ya sea usb o tarjeta sd este procedimiento existe desde windows vista luego windows 7 1 8 y en este sistema operativo actuales windows 10 ok pero no quiere decir que se aumente simplemente va a ayudar a que la memoria ram que ya tenemos en nuestro equipo se pues se mejore trabaje de una forma un poco más rápida ya que la velocidad de transferencia va a mejorar y por lo consiguiente se va a aumentar la memoria que ya tenemos instalada muy bien así que vamos a comenzar con este proceso y durante el vídeo les voy explicando un poquito más sobre lo que es ridibus que es la herramienta la cual va a aumentar un poquito la velocidad del equipo sin aumentar nuestra memoria ram lo que sí les recomiendo es de que pues aumente la memoria ram físicamente si su equipo todavía se los permite que así que vamos a comenzar lo primero que haremos para hacer insertar nuestra memoria usb o memoria sd de equipo así que vamos a conectarla aquí ya nos va a aparecer si ustedes tienen información en esa memoria es muy importante que sepan que se va a formatear entonces toda la información que hay ahí de preferencia primero pásenla a pues ya sea su escritorio o alguna otra memoria que tenga porque todo eso se va a borrar ok así que aquí ya tenemos la memoria que se acaba de conectar como ven yo tengo aquí pues el programa es un instalador es una memoria buqueable de windows 10 tengo un vídeo se los voy a dejar en la descripción de este vídeo para que vayan a descargar windows 10 y a instalarlo tengo ahí dos tutoriales para hacerlo de forma correcta ok así que lo primero que vamos a hacer va a ser formatear esta memoria clic derecho formatear lo vamos a dejar en un formato de FAT32 que es el predeterminado que nos va a aparecer yo lo tenía como ntfs porque lo tuve que hacer así para que la memoria sea una memoria buqueable ok mi memoria es de 16 gigas como ven aquí me marca 14.12 gigas solamente y vamos a seleccionar formato rápido ok vamos a dar clic en iniciar les recuerdo que todo se va a formatear tamaño de unidad lo dejan en los valores determinados que les apaga a ustedes vamos a dar clic en iniciar aquí nos dice la advertencia que todo se va a eliminar así que si están seguros vamos a dar clic en aceptar no va a tardar mucho es un formato bastante rápido y listo formato completo vamos a dar clic en cerrar una vez hecho esto vamos a dar clic derecho sobre la memoria en propiedades vamos a seleccionar la opción de radio bus ok aquí nos va a empezar a analizar la memoria para ver si es posible que se pueda aumentar un poco la velocidad de nuestro equipo aunque si a ustedes les aparece aquí un error o algo no un caso negativo de que ya no se puede utilizar una memoria para acelerar la velocidad de su equipo a que se refiere esto es que pues este procedimiento se usa para pcs o laptops digamos o pongámosle el nombre de vintage las cuales pues ya tienen sus años que salieron en el mercado y pues por consiguiente tal vez la memoria ram ya llegó a su límite o la computadora porque no se puede utilizar más entonces cuando estén en su límite nos marca esta opción de poder realizarlo si ustedes por decir ya tienen una memoria de 8 gb sobre 16 y todavía tienen a lo mejor un espacio para aumentarla más todavía con una memoria física no los va a dejar o incluso cuando tienen un disco ya un disco sólido pues tampoco los va a dejar porque la tasa de transferencia ya es y es alta de por sí entonces ya no es necesario que se ocupe este proceso ya que en realidad no va a mejorar nada el equipo va a funcionar con memorios y memoria va a trabajar de la misma forma entonces por eso no los va a dejar si ustedes si los dejas como a mí nos aparece esta opción pues es porque nuestro equipo tal vez ya llegó un límite pero podemos forzarlo digamos a que trabaje de forma un poco más un poco más rápido ok así que qué es lo que vamos a hacer ahora pues primero nos vamos a ir a botoncito rojo que aparece aquí en el vídeo y vamos a dar clic en suscribirse al canal de atmósfera tecnológica ya vamos a llegar a los mil suscriptores recuerden que tenemos hasta el 30 de octubre el 30 de octubre tenemos que tener los mil suscriptores ok que ayúdenme a lograr esa meta ya falta muy poquita gente y después vamos a dar like al vídeo y seguirme en las redes sociales facebook y instagram todos en la descripción del vídeo muy bien así que vamos a usar este dispositivo seleccionamos esta opción si se dan cuenta memoria yo les había comentado que era de 16 gb pero solamente me está dejando utilizar 4094 pues diga o sea cuasi 4 gigas para hacer este procedimiento y nos recomienda reservar 4094 para lograr un rendimiento óptimo si se dan cuenta que nos aparece el espacio que quede disponible pues no sé no se podrá usar pues de preferencia no utilicenlo para que no tengan algún problema de que ya se me trabó o aparece un error déjenlo así o sea esta memoria simplemente la vamos a usar para esto yo que les recomiendo que lo hagan desde una memoria mínima de 4 y midas porque una memoria menor no se los va a permitir va a parecer que la memoria no es suficientemente de gran capacidad como para aumentar la velocidad de la memoria ram ok no es una memoria mínima de 4 días ok espacio reservado pues es lo que va a quedar muy bien y después de que hayan marcado todo aquí el máximo vamos a poner dedicar este dispositivo a red bus así que vamos a dedicar este dispositivo a red bus y damos clic en aceptar ok recuerden que este proceso de red bus va a ayudar acelerar la velocidad de lectura de la memoria rápida entonces nos va a mejorar el proceso de carga de aplicaciones e incluso puede mejorar un poco la velocidad de arranque de nuestro sistema así que cuando abramos una aplicación la cerremos la abramos que no va a ver tanto la o de que te queda encargando la página 2 horas y hasta el momento arranca ok así que miren 10.6 gigas disponibles de 14.6 que quiere decir que solamente nos está ocupando 4 gigas pues como para acelerar nuestro equipo todo lo demás se puede usar incluso si nosotros abrimos la memoria nos aparece este archivo red bus el cual si lo intentamos abrir pues no va a ver ningún programa que lo abra entonces pues no no necesidad de programas porque todo porque todo no se te ve así que la memoria que tenemos ya está digamos optimizada para que se pueda acelerar nuestro equipo muy bien así que les quiero explicar otra cosa un poquito rápida si nosotros apagamos nuestro equipo y sacamos la memoria usb pues obviamente ya no nos va a aparecer esta opción y nuestro equipo va a trabajar de forma normal no va a haber un aceleramiento ok y si nosotros queremos volver a utilizar esta opción tenemos que apagar nuestro equipo conectamos la memoria y la encendemos para que red bus lo vuelva a detectar porque si digamos tenemos nuestro equipo ahorita prendido y la conectamos realmente no va a hacer nada no va a hacer absolutamente nada incluso nos puede marcar hasta un error entonces cuando la quieren utilizar o dejar de utilizar simplemente apagamos conectamos o la quitamos y volvemos a entender el equipo ok ahora saben que que dice no pues ya no me sirve o realmente no hay ningún cambio o la memoria ya la quiere utilizar para otra cosa ya no quieres que esté aquí pues listo vamos a dar clic derecho en la misma memoria clic derecho vamos a dar clic en propiedades nos vamos otra vez a la pestaña de radios y aquí vamos a poner en la opción de no usar este dispositivo ok no usa ponemos aquí ponemos aplicar y si se dan cuenta ahora ahorita ahorita nos va a cambiar la memoria vamos a ponerlo acá miren ya nos marcó en 14.6 gigas porque otra vez nuestra memoria está vacía está limpia vamos a dar clic en aceptar abrimos la memoria y si se dan cuenta el archivo de red bus ya no nos aparece por qué porque la memoria ya no está optimizada para acelerar nuestro equipo así que nuestra memoria está limpia nuevamente ok pues esto es prácticamente todo de esta explicación vamos a acelerar claramente nuestra memoria que ya tengamos ya que se transfiere parte de la memoria virtual del disco a la memoria que usamos usb o sd muy bien entonces espero que sea claro este procedimiento recuerda dar like al vídeo si te funcionó si te gustó esta explicación y si lo vas a poner en práctica recuerda poner en los comentarios si quieres algún vídeo o algún tutorial explicando algún procedimiento o si necesitas algún programa juego o optimización ok así que recuerden suscribirse también al canal de atmosfera gaming tengo algunos gameplays que pues están muy buenos con otros que yo he quedado jugando en este dispositivo y pues sin más que decir nos vemos hasta la próxima